Bueno, pues cuando los riñones fallan y que dejan de limpiar pues la sangre, es necesario estos tratamientos de los que hablaba la cápsula, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Y bueno, para esto nos acompaña el doctor Julio Ramos, el exdirector general de lo que es el centro del riñón Guadalajara, aquí en la ciudad de Guadalajara, por supuesto. ¿Cómo está doctor? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Joel. Muchísimas gracias. Y bueno, hablamos de este tratamiento, es el tratamiento que por muchos años ha venido a resolver este problema, ¿no? La hemodiálisis, sin embargo, existe la diálisis peritoneal, que es otro tratamiento para este padecimiento. ¿Cuándo se usa uno y el otro y qué es esto prácticamente? Bueno, la terapia de diálisis es una indicación que recibe el paciente cuando ha perdido una condición de funcionalidad en su órgano llamado riñón. Una de las múltiples funciones que el riñón tiene es eliminar sustancias, ¿sí? De depuración renal y estos compuestos se suplen, se suple la función del riñón mediante el uso de alternativas terapéuticas como diálisis peritoneal o hemodiálisis. Cada una tiene sus indicaciones para ciertos tipos de pacientes. ¿Por ejemplo? Bueno, obviamente hay pacientes que tienen condiciones cardiovasculares que no los hacen candidatos directos a recibir un tratamiento con hemodiálisis. De manera alternativa en las instituciones públicas, pues se considera como primera alternativa en los pacientes que son candidatos, manejarlos con terapias como la diálisis peritoneal, teniendo pues que esta es una alternativa a un costo mucho más bajo, la diálisis peritoneal, contra el costo que significa o representa la hemodiálisis. Pero vuelvo, cada una tiene sus indicaciones. Es importante hacer mucho énfasis porque la gente a veces se confunde en el contexto de que una es mejor que la otra. Cada una tiene sus indicaciones. El uso de la hemodiálisis resulta práctico porque el paciente acude dos o tres veces por semana a una unidad o clínica para recibir un tratamiento y bueno, eso le permite al paciente hacer otras actividades. A diferencia de la diálisis peritoneal que obliga al paciente a realizarse tres o cuatro recambios al día, que es meter agua a través de una manguera a su cavidad abdominal, esperar o mantenerla un tiempo, drenarla y a través de esto, con aguas de características físicas especiales, atraer más agua y atraer compuestos tóxicos de eliminación habitualmente renal y que están suplidos a través de la diálisis peritoneal. Entonces, la diálisis se da a través de, la hemodiálisis se da de manera automatizada mediante una máquina a la cual tú le programas cuánto le vas a sacar de agua, cuánto tiempo le vas a dar tratamiento al paciente y bueno, en ese tiempo el paciente tiene una alternativa terapéutica diferente. Muy bien, doctor. Y en cualquiera de las dos aplicaciones de las técnicas, ¿la calidad de vida mejora? Bueno, ¿tomamos en consideración que le vamos a sacar compuestos tóxicos al paciente? Sí, claro, la calidad del paciente mejora y entendamos pues que la única forma de condicionar una sobrevida y una mejor calidad de vida para el paciente con un daño renal en una etapa avanzada o terminal, como se debe decir adecuadamente, pues obviamente la única alternativa que tiene es recibir ya sea diálisis o hemodiálisis. ¿Cuál es el diagnóstico que va a indicar, hacer la indicación? ¿Qué tasa de filtración tiene el paciente? Eso quiere decir, ¿qué porcentaje de funcionalidad tiene? Si el paciente tiene antecedentes de ser diabético, si su condición de toxicidad que él tiene lo indica para hacerlo de urgencia o de hacerlo de manera, puede esperar el paciente para recibirlo de manera electiva. Hay pacientes que metemos de manera temprana a un tratamiento con diálisis o hemodiálisis, pero la pauta nos la da la funcionalidad renal. Si bien, en un paciente con diabetes, con una tasa de filtración menor a 15 y en un paciente que no es diabético, con una tasa menor a 10. Esto es hablando de manera numérica, eso quiere decir la capacidad de filtración de sus riñones. Pues este es el centro del riñón Guadalajara, aquí estamos viendo todas estas imágenes, sobre todo de la paratología con la que ustedes cuentan, doctor. Bueno, ofreciendo desde luego tecnología y ofreciendo costos, son muy competitivos, vamos. En ese sentido, ustedes ofrecen los mejores precios de especialidad y de manejo de diagnóstico y tratamiento, además de que dan todo el servicio a lo que son aseguradoras, ¿no? Damos el servicio a aseguradoras y tenemos costos especiales para instituciones públicas, IMSS, ISTE, Secretaría de Salud y obviamente pues buscamos que la gente tenga un espacio especialmente acondicionado y diseñado para que ellos estén las tres o cuatro horas que permanecen junto a nosotros de manera confortable. Esa es la finalidad porque es una enfermedad que difícilmente se vive. Tenemos que buscar que el paciente viva en un espacio las tres horas que está junto a nosotros, en una condición lo más favorable posible, ¿no? Centro de Uruguay, Guadalajara, no solo ofrece los tratamientos con tecnología de actualidad, sino la prevención, doctor. ¿Se puede evitar una diálisis? ¿Se puede evitar una hemodiálisis? Por eso es que algo de lo que nosotros hemos trabajado últimamente en el centro es crear una conciencia ciudadana en pacientes de riesgo para prevenir la llegada o la necesidad inminente de una terapia de sustitución o diálisis, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Retardar o disminuir el impacto? Retardar y disminuir el impacto o aparecer o necesitar de manera acelerada una terapia de sustitución con diálisis. De manera oportuna. Los tratamientos preventivos para esto, doctor, ¿ustedes usan algunos programas para quienes ya tienen el riesgo? ¿Cuál es el signo que lo va a indicar esto? Bueno, es ser diabético, si pertenso, traer carga genética en ese sentido. Exactamente, padecer de enfermedades o enfermedad poliquística renal, pacientes que tienen ya la evidencia de tirar proteínas en su orina. Esos son los focos rojos que nosotros empezamos a hacer que la sociedad tome como alertas de que algo no está bien en el funcionamiento de sus riñones. Obviamente una persona que además de tener proteinuria tiene hipertensión y que empieza a vivir con una condición de diabetes. Son pacientes que están teniendo una serie de conjuntos clínicos que les van a facilitar la llegada a un padecimiento en etapa avanzada y requerir un manejo diferente al que el paciente cotidianamente esperaría recibir. Entonces estamos conscientes de que la sociedad a veces no toma en cuenta esto hasta que vive una experiencia de esa naturaleza. Centro del Riñón Guadalajara, pues aquí están sus teléfonos con este 0800 para toda la República, que dan atención preventiva, atención desde luego paliativa y con los procedimientos o tratamientos curativos con hemodiálisis, hemodiálisis o llegando incluso hasta el trasplante del riñón. Usted es trasplantólogo, doctor. Sí, es parte de la labor que nosotros desempeñamos como nefrólogos, es parte de nuestra formación, es preparar un paciente desde el punto de vista clínico para un trasplante, llevar su buen cuidado en la etapa dialítica y obviamente si el paciente requiere alguna condición de sensibilización para llevarlo a su trasplante, forma parte de lo que nosotros le podemos ofrecer de manera conjunta y bueno, el centro del riñón tiene el privilegio de contar con personal calificado, el área clínica para tratamiento de hemodiálisis, para el tratamiento psicológico del paciente, el área de nutrición para el paciente renal y obviamente de llevar a cabo con éxito un trasplante. Muy bien, pues 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3823-1001, 3823-1002, cuentan con sus propias unidades, ¿cómo se llaman? Tienen ambulancias propias. Contamos con servicio de ambulancia. Tienen servicio de ambulancia y bueno, todos los diagnósticos que usted escuchaba, aquí la página www.centroelriñónguadalajara.com, ubicados en... Estamos en Plan de San Luis 1776, en la Colonia San Bernardo, entre Ignacio Ramírez y Jaime Nuno. Jaime Nuno, el teléfono es muy importante, hacer su cita para que usted sea atendido como realmente usted quisiera, es decir, con un horario llegar, la atención y con todo el servicio desde luego en los tratamientos que se están ofreciendo. Haga usted su cita en esos teléfonos, 3813, 38, perdón, 23-1001 y 3823-1002. Doctor Julio Alberto Ramos, muchísimas gracias. Tenemos un trasplante para que el público conozca todo el seguimiento que se le da a un paciente. Si Dios quiere, mañana tenemos la fortuna de llevar a cabo un trasplante y esperamos poderles llevar a ustedes esa narrativa por parte de nuestro equipo médico y nuestro equipo humano y sé que a su salud va a llevar esa información para que aquellos que tienen el deseo y las ganas de cambiar su forma de vida y evitar el uso de la diálisis, tenga esa experiencia y sepa cómo se vive. El centro del riñón la hace vivir de una manera muy diferente. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Gracias. Julio Alberto Ramos, de el centro del riñón Guadalajara.